El Centro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED de Plasencia, volverá a ser sede por decimoquinto año consecutivo de los cursos de verano que englobarán alrededor de una docena de seminarios que se impartirán durante las dos primeras semanas de julio. Así lo ha adelantado este miércoles en rueda de prensa la directora del Centro Placentino, Consuelo Boticario, quien ha señalado que la elección de estas fechas no es baladí, ya que se ha buscado la época donde las temperaturas suelen ser más benignas, teniendo en cuenta los rigores del calor estival que afectan a la capital del Jerte. El enclave de Plasencia es único, porque para los cursos de verano, aparte de que nuestra ciudad está llena de arte, porque es así y cada vez se cuida más, pues el enclave es que tenemos a tiro de piedra, pues la vera, hacen una excursión al monasterio de Yuste, un día de los que hay el curso, que les encanta, tenemos el valle, por si quieren ir ellos, porque el verano los días son muy largos y cuando se acaba el curso se van todos por ahí por esas carreteras, tenemos la sur de la Sierra de Gata, o sea que el enclave de Plasencia es una maravilla porque a media hora tienes desde Trujillo, Coria, Jaraí, Yuste, sitios, el Valle de Ambroz, o sea que es una maravilla, ¿no? Entonces mucha gente quiere venir y los alumnos, pues es verdad que yo tenemos, este año nos pasará igual que pedir incluso que nos dejen el aula esta del auditorio de Santana, que yo creo que es cuando se llena de verdad nuestro curso hasta la bandera, porque vienen muchos alumnos. Consuelo Boticario también ha destacado que aunque el grueso de los cursos se desarrollará en julio, se van a programar dos seminarios de la rama sanitaria en la última semana de junio, para que los nuevos licenciados puedan aprovechar los meses de julio y agosto, fechas en las que se produce una mayor demanda de empleo de este tipo de perfiles. Son temas muy variados y muy interesantes. Dos cursos de ellos, ya os digo, que van a ser de la rama sanitaria, que serán, pues, sobre oncología. Después tendremos un curso que lo va a impartir un antropólogo, que como aquí en Plasencia hay bastante gente que estudia antropología, que el título que nos ha propuesto, luego estos pueden variar un poco el título, pero lo digo porque aún no están aprobados, están propuestos, son amor y duelo en el siglo XXI, nuevas etnografías del ciclo de vida. Ese es uno que... Después hay otro que nos lo proponen de la Facultad de Psicología, que tiene un título, la más desgraciosa, ¿verdad, Gloria? Se llama Distorsiones, errores y otras aberraciones en la mente. Hay un fantasma en la máquina, que aquí hay mucho profesor y también les interesa por cuestión de traslado y tal. Estos cursos tienen muchos alumnos siempre, que son recursos didácticos para la formación. Este va dirigido a profesores de cualquier tipo de enseñanza, desde enseñanza infantil, primaria, universitaria, bachiller, todo tipo de eso, se llama recursos didácticos en la mente. En cuanto a la temática de los seminarios, la directora ha indicado que al igual que en años anteriores, será muy variada y ha adelantado que se programarán distintos cursos de actualización sobre el cáncer. Además, los relacionados con las nuevas tecnologías, el mundo del derecho, la educación, la psicología, la antropología, la arquitectura o el cine. El curso está todos los años patrocinado por Vodafone y por Maffre, me parece, ¿no? Ahí por la ONCE. El que va, es accesibilidad a la web, suele variar el título, pero el contenido casi siempre es este, para todo tipo de personas. Un título muy atractivo, Actores políticos entre el final del franquismo y la transición. Esto pues vendría gente tan interesante como Santos Juliá, Julio Gil, etc. Un curso que siempre lo hacemos porque tiene mucho éxito y cada vez viene gente más importante, que es sobre el concurso de acreedores. Tenemos otro sobre arqueología institucional y vamos a hacer un curso por primera vez también sobre cine. Hay una asignatura ahora en el grado de Historia, que es cine, que precisamente la profesora tutora aquí que lo imparte en Mercedes, que lo está haciendo muy bien, la que es la mujer del alcalde, que está de tutora en el centro de otras asignaturas y este año la encargamos este. La directora del centro ha destacado que será a partir de primeros de mayo cuando se abrirán las matrículas y ha recordado que pueden apuntarse todas las personas interesadas mayores de 16 años, ya que no es necesaria ninguna titulación. Consuelo Boticario ha puesto valor en que el pasado año la sede de Plasencia fue el centro a nivel nacional que consigue un mayor número de alumnos participantes en la escuela de verano. Tengo que decir que el éxito de Plasencia para los cursos de verano es la sede que más cursos hace y que más alumnos vienen de toda España. Y ahora mismo aquí tenemos a Gloria y lo sabe muy bien, estamos recibiendo todos los días correos electrónicos de gente, de profesores de la sede central que nos piden poder venir aquí a Plasencia a impartir el curso de verano. ¿Por qué nos lo piden venir a Plasencia? Pues yo creo que por dos cosas. Por una, porque gracias a vosotros pues hacemos muy bien la publicidad, el marketing y viene mucha gente a los cursos, que eso es una cosa importante. En 2011 los cursos reunieron en Plasencia cerca de 1.600 personas, entre alumnos, profesores y especialistas. Una cifra que Boticario ha calificado de extraordinaria. Si se tiene en cuenta ha dicho que son muchas las instituciones educativas que ofrecen cursos de formación en la temporada estival.